Vamos a poder ver en HBO Max temporadas completas de grandes series como The Big Bang Theory y el fenómeno global Game of Thrones. Y si bien vamos a tener que esperar un poquito más, también seremos la plataforma exclusiva de la tan esperada precuela House of the Dragon, que estrenará en 2022. En HBO Max hay historias para todos los gustos, sumando todas las temporadas de series favoritas como Gossip Girl, además de su reboot. Una nueva versión de un original. Al igual tendremos toda la serie Sex and the City y sus nuevos episodios que llevarán el nombre And Just Like That para volver a compartir y disfrutar esos personajes inolvidables. Todos estos contenidos y muchos otros han definido y siguen influenciando la cultura pop de las últimas décadas. Y por supuesto que vamos a tener producciones inéditas como Kung Fu, una serie de acción y aventuras sobre el crimen y la corrupción, y Shrill, una divertida comedia protagonizada por A.D. Bryan sobre una joven que quiere transformar su vida sin cambiar su cuerpo. Para los fans del universo DC, HBO Max también será la casa de sus amados superhéroes e icónicos villanos en series como Superman & Lois y las primeras temporadas de Stargirl, Bad Woman y Doom Patrol. Serie que sigue una banda de inadaptados que adquirió superpoderes después de sufrir horribles accidentes. Y también tendremos la nueva serie Peacemaker, de James Gunn, protagonizada por John Cena. El mundo de HBO Max es una combinación única de televisión y cine. Y es por eso que además de series de DC, vamos a poder disfrutar de su increíble universo cinematográfico, con títulos como La Liga de la Justicia, de Zack Snyder, impulsada por un movimiento sin precedentes de fans de todo el mundo. Mujer Maravilla 1984, Aves de Presa, Guasón y la saga completa Batman, el Caballero de la Noche. HBO Max será la casa de las franquicias más emocionantes e icónicas del mundo del séptimo arte, incluyendo las ocho películas de Harry Potter y las trilogías completas de El Señor de los Anillos y Matrix. También es hogar de inolvidables clásicos de cine como El Mago de Oz, Casa Blanca y Cantando bajo la lluvia. Pero esto no es todo. Para seguir ampliando la oferta, tendremos películas recientemente estrenadas y disponibles en exclusiva en HBO Max, como Tom and Jerry, Mortal Kombat, Pequeños Secretos, protagonizada por Denzel Washington, la premiada y nominada Judas y al Mesías Negro y Godzilla vs. Kong. Y una noticia súper importante para los fans. Estamos felices de anunciar algo sin precedentes. HBO Max les va a traer a sus películas favoritas más rápido, en casa y tan solo 35 días después de haberse estrenado en los cines. Así tendremos títulos como En el Barrio, Space Jam, Una Nueva Era, El Escuadrón Suicida y Dune, entre otras. HBO Max está pensada para toda la familia, con historias divertidas y fascinantes enfocadas en los más pequeños. Nuestra nueva experiencia infantil cuenta con títulos internacionales y locales, incluyendo algunos de los clásicos infantiles más queridos. Así como nuevos dibujos animados, realities y series con personajes que chicos desde preescolar hasta adolescentes pueden identificarse y disfrutar. En HBO Max tenemos la fuerza de marcas como Looney Tunes, Hanna-Barbera y Cartoon Network, que abren las puertas a una colección de risas y diversión y a nuevos contenidos para chicos de todas las edades, como Teen Titans Go, Scooby-Doo, Poe Patrol, los clásicos de Tom & Jerry, el increíble mundo de Gumball, Ben 10 y las chicas superpoderosas. Si hablamos de contenidos icónicos, no puede faltar HBO con su impresionante catálogo de series originales en exclusiva, incluyendo clásicos como The Sopranos, The Wire y Girls, así como éxitos recientes como por ejemplo Beep, Chernobyl, Watchmen, Big Little Lies y The Undoing. Por supuesto, también tendremos nuevas temporadas de series originales de HBO. ¿Qué será del futuro de la disfuncional familia Roy en Succession? ¿A dónde nos lleva Zendaya con su brillante y premiada actuación en Euphoria? Vamos a cruzar los límites de la ciencia ficción en Westworld y regresará Larry David con su humor desopilante en Curb Your Enthusiasm. HBO Max será la casa en streaming de los nuevos estrenos de series originales de HBO, como las producciones de Nevers y Mirror of Eaststone con la deslumbrante actuación de Kate Winslet. Todo esto se suma a nuestra increíble colección de documentales y especiales originales como Alan vs. Farrow, Dejando Neverland, El Asesino Sin Rostro y Robin Williams, Entra en Mi Mente, que dieron mucho que hablar en los últimos años. Pero falta todavía mucho más. HBO Max traerá en exclusiva al momento del lanzamiento contenidos producidos especialmente para la plataforma, los Max Originals. Esto incluye nuevos realities exclusivos como Selena Maschev y Legendary. Y documentales y especiales sobre temas y personalidades de renombre de todo el mundo, como la docu-serie de Nicki Minaj. También cuenta con una variedad de géneros e historias que van desde la auténtica mirada de la vida de los jóvenes, en Generation. Una serie contemporánea y desprejuiciada. Hasta historias fantásticas como Raised by Wolves, una historia de ciencia ficción que desafía los límites de nuestra imaginación. Love Life, una serie de la que será muy fácil enamorarse, y la emocionante de Flight Attendant, protagonizada por la talentosa Kayleigh Cuoco. que vivimos en la política que vamos a tratar de hacer de trabajar en la política, de que vivimos en la política, y la emocionante de las áreas complicadas. Y la emoción de las preguntas le dará, Es un problema de las cosas, La sensación de la mentad.